Puno va a ser el próximo BRAE de este país. Sin... Sin sendero. Y sin ninguno, no es necesario. Es decir, la convergencia de minería ilegal, Tala, ilegal, zona de frontera, población aymara, alto ímpetu comercial empresarial, más la cercanía a Bolivia, donde hay 50 mil peruanos, en donde el narcotráfico y la transformación de pasta en clorhidrato y cocaína es una actividad muy fuerte. Y el paso de esta droga por venipando los departamentos bolivianos hacia territorio brasileño y territorio argentino es un circuito... Van a lograr la unidad latinoamericana como no la logra el mercado formal. Yo tuve una conversación con el embajador de Brasil en diciembre y le dije, señor, el Brasil puede convertirse en los próximos Estados Unidos en términos de demanda de cocaína proveniente de los Andes. Tienen megaciudades como Sao Paulo y Río. Tienen enormes espacios rurales donde se puede cultivar el epadú, que es la coca de la selva baja. Tienen un movimiento sin tierra, que es un movimiento rural poderosísimo y sin trabajo. En fin, y a partir de eso es que surge el interés del Brasil y el susto del Brasil por no convertirse en el próximo emporio de consumo de cocaína. Entonces debieran colaborar con nosotros para combatir narcotráfico en la zona de Puno. De hecho, has visto ya el anuncio de la compra de 10 aviones Tucano. El ministro Taro la está en Brasil, ha visitado Embraer. La idea es poder, uno, tener estos aviones Tucano. Entiendo que el gobierno del Perú tiene agendado la instalación de un sistema de vigilancia amazónica, un Sibán nacional peruano de unos 800 millones de dólares, que permitiría tener un ojo avizor sobre todo el territorio amazónico. Pero te reitero, Fernando, que Puno va a ser un enorme dolor de cabeza en los próximos 5 a 8 años. Bueno, sigamos hablando de eso ya que hemos enterrado a Artemio en esta conversación. Y hablamos de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Tú cuando estabas ya saliendo, bueno, por estos avatares del folclor político local, dejaste una conversada con el gabinete, la estrategia del 2012 al 2016. Sin embargo, todavía no... No solo conversada, Fernando. La estrategia primero fue suscrita por el gabinete Lerner. El 10 de diciembre se va Lerner, llega Valdés. Yo tuve que iniciar un proceso de validación con todos los nuevos ministros. ¿Explicarles a todos la estrategia? Mandarles por escrito, me mandaron sus observaciones, las absolví con ellos, se cerró ese sistema. ¿Ese proceso fue fácil? El día lunes 9 de enero mandamos la estrategia completamente validada al Premier Valdés. Me la devolvió para los fines pertinentes. Y el día martes 10 salió la resolución aceptando mi renuncia al cargo. Eso no sería grave en términos personales porque así es el funcionario del Estado. Lo grave es, uno, haber nombrado a una colega con sus visiones, no tengo ningún problema con eso, pero que representa a los que perdieron la elección con las ideas... ¿A los que perdieron la elección te refieres a...? Al fujimorismo, al fujimorismo pleno y duro. Con lo que tiene y lleva el fujimorismo en términos de su concepción del tema narcotráfico.